bueno hola este estamos a 16 de mayo ya son las 10 de la noche y pues voy a ir con mi hermano pues a platicar pues a ver que sale no digo ya nos llevamos mucho mejor entonces pues ojalá salga bien vamos hola hola ¿cómo estás? bien ¿qué haces? nada bueno bye bueno pues es primero de mayo y la verdad es que esta meta que ya no quise que ya no quise no llevarme bien con mi hermano pues si me ha funcionado la verdad o sea y lo digo porque ya me llevo mucho mejor con mi hermano este ya compartimos más cosas vivimos más momentos juntos y la verdad que se siente es una sensación de bienestar entonces la verdad yo sí me siento mucho mejor y espero que él también y la verdad es que pues no tengo palabras que decir pero esta actividad siento que me ha ayudado bastante y que pues ahora sí que muchas gracias a usted maestro por hacer esta actividad porque a lo mejor sin sin hacer esta actividad yo pues jamás hubiera recuperado una relación con mi hermano y pues hubiera terminado peor ¿no? pero digo ya me llevo mucho mejor este bueno nada más me gustaría agregar que este está así que este proyecto lo voy a seguir haciendo porque nos ha dado beneficios tanto a él como a mí entonces voy a seguir haciéndolo y pues a ver qué sale o sea la verdad ya no llevan mucho mejor ya ya me considero me considero que somos muy buenos hermanos y digo los avances que he tenido han dado frutos y la verdad lo voy a seguir haciendo